¿Habrénme a ver el video o a que te meta mi gano? O a que te meta mi gano Terrible lo que está sucediendo Y noticia de último momento Hace no más de unos instantes Macanaki la realeza Habría compartido un video en sus historias En donde se le podría ver asistiendo A la Corte Superior de Justicia de la Libertad En dicho video Macanaki la realeza Afirmaría de que habría asistido Para tomarse fotos con sus fanáticos Yo estoy aquí ahorita en la Corte Superior de Justicia Y he venido a pegar Y lo primero es que se toman fotos conmigo Yo estoy aquí ahorita en la Corte Superior de Justicia Y he venido a pegar Y lo primero es que se toman fotos conmigo Todo apuntaría a que posiblemente Macanaki la realeza Ya habría iniciado su proceso legal Y estaría asistiendo para sus citatorios Producto a todo lo que habría sucedido Por su confesión que habría hecho en el podcast de Jonathan Maicelo Pero bueno dime tú que opinas sobre lo que estaría sucediendo con Macanaki la realeza Déjame tus comentarios en la parte de abajo Y bueno no olvides dejar tu like y comentar Además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho Para que estés informado 24x7 Además de compartir este video hasta con tu vecina Y bueno eso ha sido todo conmigo por el momento Nos vemos en un próximo video No se que va a ser del Perú No se que va a ser del Perú No se que va a ser del Perú Porque me decían todos No se que va a ser del Perú